A 60 años de su muerte, Pedro Infante es un caso único en el firmamento artístico de México y América Latina, pues aunque es una figura que destacó en el milenio pasado, en el presente sigue teniendo repercusión como fenómeno social. Pedro Infante nació en el momento adecuado, me refiero artísticamente, en la época del cine de oro mexicano. Dentro del imaginario de la cultura popular o del pueblo mexicano, siempre es necesario ese tipo de ídolos o de símbolos. Me refiero cuando el mundo, América Latina, México, todavía estaba muy sentido por ese trágico crecimiento que fue la guerra mundial y la expansión que se da del cine mexicano hacia Latinoamérica, Centroamérica y México. Hay que recordar que en esos momentos, en los 40, 50, se trataba de consolidar lo que sería un poco como la identidad nacional, como un poco el mexicanismo, esa unidad de consolidar al mexicano. Y qué mejor símbolo que los charros, la música, qué mejor símbolo que gente del pueblo tan carismático como era este personaje. Mira, yo creo que hay varios artistas que surgieron en esa época, Pedro Almendari, Jorge Negrete, María Félix, pero el carisma que tenía Pedro Infante es algo simbólico. Tanto representaba al charro mexicano valiente, amoroso, cantador, como también al héroe de barrio, Pepe el Toro. Le llaman el ídolo inmortal porque después de él no ha existido otro que se le compare. Al perder la vida el 15 de abril de 1957, en un accidente en avioneta, el actor y cantante se convirtió en el mito. Estamos hablando de 100 años, estamos hablando de 60 años de su fallecimiento. Y una de las mayores cosas que tú todavía ves en algunos jóvenes de estos jóvenes llamados del milenio, o estos jóvenes nacidos en el internet, ¿a qué joven no le impacta cuando Pepe el Toro está llorando con su torito? No había barrio, no había pueblo, no había fiesta que se catalogara de muy buena la fiesta, que no pusieran mañanitas con Pedro Infante. Era parte de esa característica. Yo creo que eso es lo que le ganó a Pedro Almendariz y a Jorge Negrete. ¿Qué podía hacer eso? Cantar, ser alegre. Y aquellos eran actores más serios, rudos, charro mexicano. Si tú vas a algunas partes de Europa y de Norteamérica, el símbolo del macho mexicano es el charro. Entonces, Pedro Infante podría ser esa característica de que es así el mexicano enamorado, mujeriego, borracho. La música mexicana, la película mexicana sigue siendo parte de nuestra identidad, aunque muchas veces no lo digamos abiertamente, son parte de nuestra identidad, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy. Notimex. Hasta mañana. Hasta mañana.